Vamos ahora con el político y economista Mario Di Constanzo, a quien saludo sobre el mismo tema. Mario, ¿cómo estás? Te saludamos. Muy buenas tardes aquí en Meganoticias. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti, a todo tu auditorio y a todo tu equipo. Híjole, ¿cómo entender todo esto? Mira, Raúl, yo creo que es un tremendo error que se ha cometido por parte, primero, del presidente de la República. El presidente de la República hace una invasión de poderes cuando rechaza, ataca a SUSA, al Auditor Superior de la Federación. Creo que no ha entendido, no ha entendido el presidente, el procedimiento. El papel del auditor, pues también ha sido muy, muy poco, yo te diría poco pulcro. Lo que marca el procedimiento es que la Auditoría Superior de la Federación entrega sus resultados a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados la turna a la Comisión de Vigilancia. La Comisión de Vigilancia tiene a su órgano técnico llamado Unidad de Evarición y Control, quien en su caso revisa y se pronuncia sobre el aspecto técnico del trabajo del auditor. Eso es por un lado. Ahora, de los señalamientos que se han hecho por parte de la Auditoría. La Auditoría Superior de la Federación hace diferentes tipos de auditoría. Están las de gestión financiera, las de desempeño, las forenses, y hace una serie de recomendaciones y observaciones. Los entes auditados tienen 20 o 30 días para solventar las observaciones, que es un poco lo que dice la Secretaría de Energía en el sentido de las observaciones que le han hecho. Que ese es un tipo de observaciones. A lo mejor se pueden solventar, a lo mejor no, entre el periodo de solventación. Pero de eso se trata, ¿no? Otro tipo de auditorías. ¿De eso se trata? De eso se trata, así es. Otro tipo de auditorías, como una del aeropuerto, no tienen manera de ser solventadas las observaciones, porque son auditorías de desempeño y auditorías de evaluación. Yo creo que además el trabajo del auditor no fue malo, no fue malo en el sentido de que no debe de retractarse. Los cálculos, si nosotros vemos el video de Arturo Herrera, donde sale explicando o criticando el trabajo de la auditoría, yo creo que aquí hay que destacar dos cosas importantes de Arturo Herrera. La primera que él señala, hacia el final del video, que todavía hay 4.800 millones de dólares de bonos en circulación, que son como 84 mil millones de pesos que están en circulación, y que México los debe. Desde luego que México los debe. Entonces, ahí tenemos un costo de 84 mil millones, más lo que él acepta al principio, que es un costo de 78 mil millones de pesos de operaciones irrecuperables, y otro costo de 34 mil millones de pesos. Él mismo lo señala en su video. Entonces, si nosotros hacemos una fuma y sumamos el costo financiero de los bonos que no se han adquirido, es decir, que están en circulación, pues podemos llegar a una cifra, yo te diría, ahorita muy cercana a los 300 mil millones de pesos. Todo depende de la tasa de interés, de cómo calculemos esos 84 mil millones de pesos, que debe el gobierno mexicano, y que es un costo que no se debe del día. Entonces, yo creo que la auditoría del aeropuerto... Mario, perdón, perdón que te interrumpa. Pero esos bonos se pueden cargar, digamos, a un quebranto de una obra no realizada. No, desde luego, pero hazte de cuenta que si tú tienes un bono que yo emití y que se vencen desde 2047, pues evidentemente que te lo voy a tener que pagar en algún momento. Antes si te lo recompro o cuando se venza. Vamos a pensar que ese bono vale 84 mil millones de pesos que yo en algún momento te voy a tener que pagar, más el interés o la ganancia que tiene ese bono que tú tienes. Entonces, yo creo que, primero, no es preciso Arturo Herrera. Es un error del auditor desdecirse de sus cifras. Me parece que esto fue más... obedece a la presión política. Porque si tú te das cuenta, en el comunicado, no lo firme el Auditor Superior de la Federación, lo firme el Auditor del Desempeño, lo cual es todavía una irregularidad todavía mayor. quien debió de haber dado ese comunicado en su caso es la Comisión de Vigilancia. Entonces, se violaron y es un procedimiento muy desaseado lo que hemos visto. Y todavía hoy remate el presidente de la República enviando una carta a la Cámara de Diputados en donde pide que se haga una investigación. Esto no es necesario. Hay un procedimiento de ley que se encuentra en la Ley de Transparencia... No, en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la propia Constitución, porque no es la auditoría la que revisa el gasto público, es la Cámara de Diputados atendiendo a su obligación que le marque el artículo 74 constitucional. Luego, entonces, hemos visto un proceso muy desaseado. Desafortunadamente, creo que el auditor tendría que renunciar porque ya no garantiza imparcialidad e independencia. Y desgraciadamente se le ha hecho un daño a una institución, a la Auditoría Superior de la Federación, que ha costado mucho trabajo construir. Te lo digo con conocimiento de causa. Cuando fui diputado, fui secretario de la Comisión de Vigilancia. Trabajé anteriormente en la Unidad de Evaluación y Control. Y precisamente la Unidad de Evaluación y Control se creó para ser el fiscalizador del fiscalizador. Luego, entonces, es quién, en tu caso, se tiene que pronunciar. Luego, entonces, muchas veces nunca habíamos visto esto, esto es inédito. Tú recordarás los señalamientos anteriores con respecto al Fubaproa, al rescate carretero, incluso a la estafa maestra. Nunca un presidente de la República, que yo recuerde, al menos desde Cerillo, había hecho una contestación, una remoción, un llamado al Auditor Superior de la Federación. Eso es una invasión de poderes. No se lo está haciendo a la auditoría, se lo está haciendo a la Cámara de Diputados, cuando la Cámara de Diputados tiene un mandato y una obligación constitucional. Luego, entonces, el procedimiento ha sido muy desasiado, manchamos a la Auditoría Superior de la Federación. Arturo Herrera no ha sido contundente con su video y con su mensaje, porque él omite esta parte que es muy importante. Los 84 mil millones de pesos que están en bonos y que vamos a tener que pagar algún día. Luego, entonces, creo que al presidente de la República le molestó estos señalamientos que se hicieron, los 67 mil millones observados con respecto a diversos programas, que a lo mejor unas observaciones se pueden aclarar, pero aquellas en donde dicen que a los servidores de la Nación cobraron dos veces o que en el padrón de jóvenes construyendo el futuro hay personas que ya están muertas, pues esa observación no se va a poder solventar y seguramente va a generar una denuncia, un fincamiento de responsabilidades, un pliego de responsabilidades a las personas o al ente auditado. Entonces, me parece que no han entendido el procedimiento en la presidencia de la República y menos los diputados de Morena que buscan destituir al auditor. Al auditor quizá hay que destituirlo por otros motivos, por haberse desecido y desobedecido a quien lo rige, quien lo rige es la Comisión de Vigilancia. Así es. Si bien es cierto, la auditoría tiene autonomía nada más técnica y operativa, más no, se mandan solos. Oye, pero, bueno, y yo a veces pensando que no solamente es que se desconoce el procedimiento o se quiere desconocer con otro fin, porque me parece que debilitar a la auditoría pues también puede ser otro fin de carácter político. Mario, ese es mi comentario. Mario de Constanzo... Y tienes mucha razón, vaya, es lo peor que podemos hacer en este momento es debilitar a una auditoría pues porque se acaba la rendición de cuentas en el país. Así es. Mario de Constanzo, gracias por tu análisis puntual como siempre aquí en Veganoticias. Te mando un saludo. Buenas tardes. Igualmente, Raúl. Muy buenas tardes. Muchas gracias.